Te canto porque no es cierto que te hayas muerto camino Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño En la risa de los niños y en el verde de las palmas Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto Te canto porque estás vivo En la risa de los niños y en el verde de las palmas Te Canto porque estás vivo de la risa... Gracias por ver el video.